Para informarles ya también hay más de 1500 compañeros en el otro edificio de CFE, nadie ha entrado a laborar, entonces nos permite mantener la presión también del otro lado, allá están otros compañeros del Comité Central y aquí vamos a mantener también la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, por un lado tiene que ver con informar a la sociedad sobre el conflicto derivado del ilegal decreto de extinción, fue citada una rueda de prensa a las 9 de la mañana, esperaremos a que lleguen medios de comunicación, ya están los medios oficiales y algunos otros reporteros que están llegando para darles toda la garantía sobre esta rueda de prensa, además también vamos a darle lectura a un desplegado del Sindicato que fue publicado el día de hoy en dos periódicos, en La Jornada y en La Prensa, son dos desplegados que tienen que ver con el conflicto, tienen que ver con las demandas laborales, tienen que ver con la demanda de amparo directo presentada por el Sindicato en el segundo tribunal colegiado en materia laboral y la exigencia a distintas dependencias públicas para que resuelvan el conflicto de fondo. Entonces aquí traemos el desplegado, voy a pedir a mi compañero Fernando Oliva que le dé lectura al desplegado que nos permita conocer a todos los que estamos aquí cuál es la posición del Sindicato en relación a este conflicto. Buenos días compañeros, vamos a dar lectura al desplegado que sale el día de hoy al pueblo de México, a la opinión pública, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después de dos años y cuatro meses de enfrentar al mal gobierno que nos arrebató el trabajo y el sustento a 44 mil trabajadores empresistas y dejó en la intervención a 22 mil jubilados mediante un inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, expresamos nuestra firme decisión de luchar hasta el final, es decir, hasta recuperar nuestros empleos, haciendo uso de nuestros derechos y garantías constitucionales. Lo mismo por la vía jurídico-laboral que mediante iniciativas en la Cámara de Diputados e incluso en la mesa de la Secretaría de Gobernación a la que fuimos convocados y en la que sólo buscan retrasar y bloquear la solución al conflicto social-electricista generado por ellos mismos. El sindicato mexicano, entidad física y jurídicamente existente, así como todos y cada uno de sus agremiados, activos y jubilados, deseamos hacer del conocimiento del pueblo de México y de las instituciones judiciales federales que la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Distrito Federal pretende quebrantar violenta y flagrantemente nuestros derechos fundamentales como trabajadores al servicio del Estado, derechos protegidos por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y diversos convenios internacionales en materia de trabajo firmados por México que son Ley Suprema de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magno y desde luego por el artículo primero de la misma que dispone la homologación de esos convenios internacionales a la propia Carta Fundamental. Se trata pues de violaciones directas a la Constitución. Lo anterior, habida cuenta que en forma dolosa e ilegal la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a acumular o cuando menos a resolver conjuntamente dos expedientes cuya conexidad es inegable. El número cuarto, guión 239, diagonal 2009 en la que se solicita por el servicio de administración y enajenación de bienes el sal a la citada Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje que autorice, entiéndase, legitime lo ilegítimo la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre la descentralizada Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas Persona Moral y los trabajadores en lo particular autorización que se solicita después de haber separado de sus cargos a los trabajadores sobre texto de haber ocurrido un caso fortuito o fuerza mayor. En ese orden de ideas, el expediente antes adivido debió acumularse a diverso 1267 diagonal 2009 que se tramita ante la misma Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje cuya materia es el despido injustificado de los trabajadores del sindicato y la obligación por parte del Estado de proporcionar a aquellos un patrón sustituto dado que la necesidad del servicio subsiste las instalaciones y recursos que se utilizan para prestarlos son los mismos y los trabajadores continúan esperando después de dos años y cuatro meses que se respeten sus derechos individuales y colectivos puesto que no han aceptado liquidación alguna ni han renunciado a sus derechos fundamentales como así lo ha pretendido en reiteradas ocasiones el Estado patrón. Es claro que ambos expedientes se implican uno al otro y están íntimamente conectados de manera que tiene que resolverse todo el problema en forma integral ya que de no hacerse así se viola el derecho fundamental de los trabajadores de acceder efectivamente a una impartición de justicia pronta completa e imparcial tal como se establece en el artículo 17 de la Constitución y tutelado como derecho humano en los tratados y convenios internacionales respectivos. El manifiesto que hoy se eleva a la opinión pública tiene objeto fundamental dar a conocer esta violación a derechos humanos que el Poder Ejecutivo Federal ahora valiéndose de la Junta Especial Nº 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ha perpetrado en contra de la clase trabajadora. Toda vez que la multisitada junta resolvió por separado el expediente 4º-239-2009 autorizando la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo por caso cortuito o fuerza mayor sin decidir el otro expediente en forma conjunta para estar en aptitud de determinar que lo aquí ocurrió fue un despido injustificado masivo y que el Estado patrón debe proporcionar la forma administrativa conducente para proveer la patronía a los trabajadores víctimas de la violación a sus derechos humanos. En contra de la determinación inconstitucional de la Junta el sindicato y sus agremiados promovieron amparo directo del que conoce actualmente el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito bajo el número 1337-10 estando en manos de ese órgano jurisdiccional resaltir la violación a los derechos humanos antes explicada y conceder el amparo a fin de que la Junta Especial número 5 de la General de Conciliación resuelva en forma integral todos los puntos planteados por los trabajadores en torno al conflicto laboral que sufren y sólo así lograr que se imparta justicia en forma pronta completa e imparcial. Quede claro ante el pueblo mexicano que el sindicato mexicano de lequesistas y sus agremiados están agotando los medios legales que la Constitución Federal proporciona a todo gobernado para resolver a cabalidad el conflicto originado por la forma arbitraria y caprichosa en la que se ha conducido el gobierno federal en este y muchos otros casos. Esperamos también cabal respuesta a nuestras legítimas pretensiones. Luchamos por nuestros derechos laborales pero también en defensa de la industria nacionalizada hoy en días de privatización para ponerlas en manos de unas cuantas empresas extranjeras y cuyas nefastas consecuencias están a la vista de todos. Elevados precios de la electricidad y pésimo servicio eléctrico. Reclamamos justicia pero continuaremos resistiendo en forma civil y pacífica conscientes que la guerra de exterminio en contra del ESMED su contrato colectivo de trabajo y sus trabajadores y jubilados ya fracasó en virtud de la digna resistencia de miles de hombres y mujeres de ancianos y jóvenes miembros del sindicato mexicano de electricistas y de familias enteras que hemos resuelto no rendirnos ante el mal gobierno seguros que el descontento popular de millones de mexicanos pondrá en su lugar en breve a quienes han atentado en contra del pueblo y los derechos de los trabajadores exigimos la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos a más de un año de su ilegal detención exigimos al gobierno se cumplan los acuerdos firmados el 13 de septiembre de 2011 por el extinto licenciado Francisco de mora que en paz descanse atentamente por el derecho y la justicia del trabajador México Distrito Federal 28 de febrero de 2012 firma Martín Esparza Flores secretario general comité central y comisiones autónomas este es el desplegado que sale el día de hoy compañeros que viva el sindicato mexicano de electricistas que vivan nuestros presos políticos exigimos la libertad inmediata para todos ellos ¡Viva!